Enfocados en lograr el máximo beneficio del turismo a uno de los sectores más dinámicos de la economía nicaragüense, este 22 de febrero el Instituto Nicaragüense de Turismo, protagonistas turísticos y otras instituciones desarrollaron la séptima mesa de trabajo del 2017 dedicada al turismo religioso. Según el historiador cultural Wilmor López, las festividades tradicionales son un escenario que lleva el arte total de Nicaragua, por lo que es de suma importancia consolidar las ofertas sobre turismo religioso. El turismo está inmerso dentro de una festividad, la más sencilla y la más, podemos decir, la más estruendosa, como puede ser Diriamba o como puede ser también esplendorosa la de Masaya y la misma de Managua, pero todas las festividades tienen un ingrediente que es el calor humano y el arte total. Usted va a encontrar comida, ritos, danza, música, teatro, escenografía, naturales, aparte de eso los paisajes que circundan toda la festividad. Este año el Intura apoyará 169 eventos religiosos en todo el país. El recién inaugurado Mapa Nacional de Turismo se ha convertido en una plataforma constante de promoción de las festividades nicaragüenses. Ya que todas estas tradiciones nos ayudan a fortalecernos más en lo que es el turismo, porque a la gente lo que busca es la idiosincrasia nicaragüense, cómo vive a nicaragüense, el mejor producto turístico que tiene nuestro país es el mismo nicaragüense. Los protagonistas turísticos dan las gracias a la alianza público-privado que les permite rescatar la cultura y por consiguiente los motiva a diseñar ofertas para el turismo religioso. En la actualidad nosotros tenemos tours que ofrecemos en las catedrales, pero ahorita estamos proyectando en nuestra página web para diseñar diferentes paquetes en todo el territorio. La verdad es que hay que agradecer esta oportunidad que nos da el gobierno a través de Intur, que nosotros en el sector privado podamos rescatar un valor como es nuestra cultura nicaragüense. Cuando hablamos de turismo religioso tenemos que pensar que como Nicaragua somos un país rico en cultura. Este es un informe del Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur. Este es un informe del Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur.